Bueno, estamos con Mauro Buenaga, entrenador de la Sub-17 de San José Interior, culminando la etapa de preparación, varios amistosos, y bueno, ¿cómo viene el proceso de cara al debut del miércoles? Y bien, bien, por suerte hemos hecho unos buenos partidos, por suerte se pudo plasmar un poco el equipo. Con una generación muy buena, un plantel muy competitivo, sanamente para poder armar el once, creo que eso para los entrenadores es un desafío, pero también la oportunidad de tener buen potencia. Sí, la verdad que sí, la verdad que hay buen pie y unos buenos muchachos, y el grupo, sí, el grupo, está muy lindo y muy unido, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué expectativas te genera? Los rivales son difíciles, la serie también, pero ¿con qué expectativa arranca? Y bueno, la expectativa es poder pasar de fase, sabemos que es muy difícil, pero somos conscientes en eso, pero vamos a intentar poder pasar de fase, que es el primer objetivo. ¿Cambia algo que se juegue en el estadio? Quizás, bueno, estos muchachos están acostumbrados a jugar en las canchas de la liga, pero el estadio va en piso y demás. Sí, sí, la verdad que sí, que es lindo para ellos, ya hemos jugado un par de amistosos, y la verdad que se sienten cómodos también ahí, y bueno, somos locatarios ahí, vamos a intentar jugar ahí. Ahí está, jugando de preliminar, ¿no? Eso también es lindo en todos los entornos y demás, ¿cómo se maneja esa ansiedad que a veces se puede generar de jugar con tanto público y demás? Sí, la verdad que sí, cuando tuvimos un par de amistosos allá en San José, en el estadio, bueno, un poco de ansiedad, ¿no? Había mucho que la primera vez jugaba en el estadio, y la verdad que salió bien y estuvo muy lindo. Ahí está, Mauro, un lindo equipo de trabajo también, ¿no? Con el profe Luciano Acosta, los demás integrantes del equipo, siempre es bueno tener un equipo, un grupo de trabajo, y más cuando hay jugadores que quizás se están uniendo por primera vez en el grupo. Sí, sí, la verdad que sí, muy bueno. Luciano, yo le dije en un principio a ellos que los conocía de antes y sabía que era muy bueno, y bueno, por suerte lo están aprovechando muy bien.